Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este importante evento, en el cual se da a conocer a la ciudadanía la estrategia a emplear en las licitaciones públicas de las principales obras que integran el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Con el anuncio de la estrategia de licitación pública de las obras principales, se permite que las empresas interesadas puedan prepararse con oportunidad para participar en los procesos correspondientes. Cuatro criterios básicos, fomentar la participación de empresas mexicanas. Segundo, establecer reglas claras para las participantes desde el inicio de los procedimientos de licitación. Tercero, lograr el mayor número de participantes calificados con propuestas solventes y competitivas. Y cuarto, garantizar absoluta transparencia y apego a la legalidad y a la normatividad vigente. Señoras y señores, es de hacer notar la instrucción del señor presidente de la República en el sentido de que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México sea un ejercicio de cara a la sociedad y con absoluta transparencia. Para su cumplimiento, se habilitó en el portal de transparencia de la secretaría, que está ahí desde el inicio de esta administración, un sitio al que cualquier persona pueda acceder con domicilio electrónico www.aeropuerto.gov.mx. Hemos contado y seguiremos contando con la supervisión de testigos sociales designados por la secretaría y con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública. Así mismo, tomaremos ahora un proceso novedoso para que notarios públicos certifiquen las propuestas que seguramente iremos llevando a cabo en las diferentes convocatorias de licitación en estos procesos que iniciaremos próximamente. Todas estas acciones tienen la finalidad de dar mayor confianza a la opinión pública sobre el ejercicio transparente de estos recursos destinados al aeropuerto. Estoy convencido de que el anuncio del día de hoy es una importante noticia para los constructores mexicanos, la licitación y para la industria mexicana en lo general, porque este es un aeropuerto que revestirá no solamente construcción, sino también una gran participación de la industria mexicana. Gracias. 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 Gracias.